Saludos gente, espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo un mazo de rey esqueleto donde estaremos llevando mordisquitos el cual vamos a buscar colocar en la casilla del pacto para que termine ganando esos 5 puntos de daño de ataque o sea, el mordisquitos va a terminar haciendo 9 puntos de daño en total por mordida así que bueno, sin nada más que ir vamos a guardar con estas partillas para que puedan ver el funcionamiento de esta cosa en acción obviamente voy a bajar a mordisquitos, lo voy a colocar justo con la tercera habilidad para que termine reviviendo y en el cubito que le da 5 puntos más de daño de ataque lo cual es perfecto porque es mucha velocidad de ataque la que llega a ganar mordisquitos a eso le sumamos que bueno, termina ganando toda esa velocidad de ataque más todo ese daño que tiene es una verdad barbaridad prácticamente, se derrite a lo que sea que le pongamos de hecho ya derrite al pobre tritón si acompaño mordisquitos con la bruja sería muy buena opción por lo menos para que me empiece a generar unos pocos esqueletos que miren, aquí está la bruja, con esto me doy por bien servido por el momento y ahora otra bruja, no estaría mal de hecho vamos a bajar el esqueleto gigante, lo vamos a vender y voy a vender la bruja y voy a volverla a mejorar más que nada para dejar huecos, todos estos espacios vacíos y para la siguiente ronda consigo una especie de redroll gratuito, vamos a decirlo así la cosa es que a ver, el rival tiene marinera tiene combo de elixir, seguramente va a llevar otros dos marinos si va a llevarse de ñuelo tiburón, me las estoy oliendo 100% mi bruja no ha terminado durando nada, madre mía, pobre bruja lo bueno es que mordisquitos revive y va a terminar reventando a la marinera claro que no porque ya ha cargado demasiado, bueno ha cargado demasiado daño contamos con el rey esqueleto, el cual no sé ni cómo es que va a aguantar la verdad es que la tenía muy complicada si yo intento pegarle a la marinera con la arquerita sería buena opción y de hecho sí que puedo porque puedo colocar justo acá la arquerita al rey esqueleto le voy a dar que reste la energía porque el tritón se suele aislar por lo tanto ahí estaría bastante bien el asunto y el esqueleto gigante lo voy a colocar acá para que me proteja la arquerita si no en el peor de los casos se la despachan muy rápidamente y no va a durar prácticamente ni va a alcanzar a abrir y cerrar los ojos así que para evitar que jodan a la arquerita le dejamos un esqueleto enfrente en teoría, a ver, yo estoy 100% seguro de que el rival va a estar jugando algún mazo de full marinos con el elixir obviamente para pasarse un poco de la raya el mordisquito se está paseando por el tablero de juego me encanta, bárbaro el carnal supongo que también me la volé un poco yo al taponearle lo bueno es que a ver, la arquerita vean cómo se está poniendo la marinera se la acabo de poner como campeona el rey esqueleto revive y manda todos al más allá perfecto ahora me gustaría pues es que miren podría sorprender con nuestro con nuestro pescador jalar ese tritón esa es una muy buena opción sin embargo todavía no hace falta creo que el pescador me lo voy a guardar en dado caso de que suceda lo peor y yo termine metiendo la pata y pierda la ronda por el momento simplemente le damos a mordisquitos que se termine curando y voy a buscar de mordisquitos que termine teniendo velocidad de ataque infinita eso aunque no termine cargando más de 5 stacks de cualquier forma me da 66 puntos de vida que es bastante para que termine aguantando termine aguantando con mayor facilidad y no lo manden tan fácilmente al reino de los cielos viene un príncipe lo que me faltaba bueno a ver el príncipe sí que me preocupa lo bueno es que saben que el rival ya ha movido a su tritón ya con eso en el en el hipotético caso de que suceda lo peor pues yo puedo hacerle cosas pero no, no va a suceder lo peor el rey esqueleto y mordisquitos se encargan de terminar carreando esto es que miren nada más a mi perro esqueleto lo que pega no es normal bueno gente antes que nada vamos a bajar a la arquerita y le voy a dar el rango extendido para ver si así nos despachamos lo antes posible a los magos con los que va a estar jugando seguramente ese sentinela estoy viendo que está llevando caballerito así que el rival va a estar jugando 100% seguro un príncipe tengo que tener un poquito de cuidado de cualquier forma miren va a terminar siendo rondita para mí así que por terminar metiendo la pata en una de las rondas por el momento y así me evito unos cuantos problemas la cosa es que claro si el rival lleva sentinela infernal me va a hacer pasar un infierno a mi rey esqueleto y aquí a ver es que tengo demasiados mordisquitos y no me gustaría terminarlos vendiendo porque para que me salgan otra vez va a estar en chino ya lo vi así que le voy a dar que estoy listo cuento con que la arquerita va a seguir pegando una verdad de barbaridad la verdad es que también cuando está activa la casilla del pacto uno de los mejores minis que pueden utilizar es la arquerita porque mandan más allá muy fácilmente a los minis del rival miren fácil y sencillo bueno ni tan fácil y sencillo ahorita que estoy viendo porque hay una maga de tormentas la cual levanta la arquerita bueno más o menos la ha dejado con un poco de vida creo que aguanta y a ver le llega a pegar al mago de fuego creo que sí bueno a ver mucho optimismo por mi parte por la arquerita de cualquier forma el rey esqueleto también va a terminar estirando la pata una verdad barbaridad sé que el rival tiene una maga de tormentas lo bueno es que yo ya puedo bajar al mordisquitos porque ya está la siguiente casilla del pacto así que puedo empezar a hacer de las mías le voy a dar obviamente mordisquitos que termina reviviendo y muy importante la segunda estrellita ahora me gustaría una bruja incluso de la arquerita pues sí que la voy a mejorar y le voy a dar doble ataque para que termine aguantando un poco más y ahora voy a terminar bajando el esqueleto gigante para que se le vaya acercando de poquito en poquito el enemigo va a venir bastante bien para que le vaya llegando a caer a la maga de tormentas y la maga de tormentas la termine sufriendo un poquitín miren de cualquier forma el mordisquito sí que va a meter unas mordidas de 9 de daño o sea una verdad barbaridad una brutalidad yo diría y es que lo que pega no es normal prácticamente se revienta quien sea le voy a terminar dando la bruja que termine generando 4 esqueletos para que mordisquitos gane más fácilmente la velocidad de ataque sin embargo antes que nada me gustaría voy a hacer a ver podría darle al mordisquitos la primera bueno si es la última de las habilidades que le falta es muy buena opción y a la bruja los 4 esqueletos va a venir perfecto para que si mordisquitos gane muchísima velocidad de ataque y es que va a estar constantemente dando ataques básicos de 9 una cosa que el rival no querría enfrentarse a ver el rival me va a estar jugando 100% mago eléctrico lo bueno de su mago eléctrico es que ha forzado a su sentinela a moverlo hacia atrás de esa forma mordisquitos termina avanzando mordisquitos y el rey esqueleto creo que se tanquea la arquerita y si no los esqueletos la termina tanqueando el caso es que el rival ya tiene a mi perro esqueleto justo en el frente bueno perro esqueleto que no ha durado para nada sin embargo para eso tenemos a la arquerita para que termine el trabajo sucio y termine mandando al más allá a los mines del rival bueno gente es un tritón me gustaría a ver el buen mordisquitos que termine reviviendo lo voy a colocar justo creo que ahí atrás está bastante bien porque va a venir el tritón que estoy viendo que me lo están jugando con una arquerita mucho ojo a ver el mordisquitos atrás está bien porque puedo utilizar el pescador con la habilidad de dejar vulnerable y mordisquitos se puede encargar de reventar al tritón la cosa es que por el momento la tengo un poco complicado lo bueno es que la princesa es cierto que me va a reventar muy fácilmente al mordisquitos y al rey esqueleto probablemente en las futuras rondas pero los tiene que reventar dos veces debido a que tienen para revivir también llevamos una bruja la cual le vamos a sacar bastante provecho a sus esqueletos y terminar desviando un poco los ataques de la princesa vamos a darle robo de vida al buen mordisquitos me gustaría la bruja porque pues de eso ya no puedo bajar la habilidad del rey esqueleto que de hecho seguramente le termine dando el restar energía para que termine controlando completamente al tritón del rival a ver seguramente el rival va a estar jugando como de cuatro marinos le faltaría un pescador y probablemente algún otro me preocuparía un señuelo tiburón eso sí no se los voy a negar de cualquier forma miren el mordisquito se empieza a adentrar en las filas del rival el rey esqueleto es cierto que todavía no tiene para si es que todavía no tiene para terminar utilizando el restar energía mordisquitos va a revivir todavía tiene para generar para robar un poco de vida pero es que bueno de cualquier forma el tritón sigue estando muy fuerte eso no se lo podemos quitar si yo hago que el tritón bueno a ver me tengo que esperar un poco voy a hacer que fuercen al tritón a moverlo restándole un poco la energía vamos a colocar justo acá el esqueleto gigante de hecho más bien lo voy a colocar en este lugar para desviar un poco o intentar tanquearme un poco los ataques del super del espadachín si no me va a terminar mandando muy fácilmente al más allá mis minis y nos vamos a quedar con esto por el momento está bastante bien prefiero guardarme esos dos delixir para terminar sorprendiendo con alguna posible princesa y con alguna posible arquerita y empezarle a hacer daño a la princesa a ver el tritón 100% va a venir por la bruja ni siquiera la va a dejar vivir un guamazo y para su casa lo bueno es que mordisquitos ya se empieza a adentrar el rey esqueleto no estaba haciendo nada le resta la energía bueno eso sí al tritón ya con eso me doy por bien servido mordisquitos revive y le gana a la princesa de eso estoy muy seguro pega bastante duro con que no me tira antes la habilidad la princesa efectivamente ganó mordisquitos voy a buscar ahora me gustaría sorprender con el pescador y reventar al tritón eso es lo que vamos a terminar haciendo miren sorprendemos con el pescador voy a bajar la arquerita porque bueno va a ser lo más indicado la voy a dejar que le haga daño a la otra arquerita del enemigo es buena opción y vamos a dejar que el pescador termine haciendo vulnerable a lo que sea que jale incluso me podría atrever a colocar justo acá al rey esqueleto es apostarle mucho pero es que si no reviento en esta ronda al rival para la siguiente se me va a terminar saliendo muy fácilmente de control la princesa y yo voy a estar jodidísimo lo que sí es que viene un montapuercos lo bueno es que el rey esqueleto aún así creo que utiliza la habilidad madre mía bueno se alcanza a escapar el tritón y a ver no me esperaba un montapuercos podría joderme eso en la existencia mordisquitos está haciendo las suyas aún tiene para revivir el rey esqueleto también revive lo malo es que va por ah bueno primero se va me encanta mi rey esqueleto magnífico primero por la princesa primero por la arquerita y luego por la princesa estoy en unos líos tremendos gente no me esperaba un montapuercos que fuera a llegar de esta forma acabo de meter la pata durísimo puedo buscar por lo menos que terminemos a ver que mordisquitos gane velocidad ataque de forma infinita puedo intentar que la bruja termine generando cuatro esqueletos y si busco del esqueleto gigante el aturdimiento para ver si por ahí llega a aturdir al tritón ya con eso me haría la partida de ahí en más la tengo complicadísima es que ya moví el rey esqueleto y ya había mostrado el pescador por lo tanto el rival va a venir con todo obviamente no es tonto y se iba a mover encima bueno el montapuercos viene directamente por el rey va a estar muy complicado el asunto cae la lluvia de flechas de la princesa y a ver contamos con mordisquitos aún así que más o menos aguanta el rey esqueleto termina estirando la pata díganme por favor y ahora si le toca irse por la princesa la termina aturdiendo excelente bueno a ver se ha redimido el rey esqueleto con esa última jugada bueno gente aprovechen la casilla del pacto ya sea con la arquerita o con mordisquitos aunque el mazo también es bastante bueno sin la casilla del pacto así que si les ha gustado el video no olviden dar like te abrigan la campanita y suscribirse hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!